Más que riquezco. Se ha despidido el escenario de Montenegro y Resca. Se ha despidido el año 2003 y jugó ganando al Depor, al líder y encima jugando bien Resca. Sí, sí. Yo creo que, aparte de los tres puntos, aparte de estar contento por qué hemos ganado, creo que estoy contento por la manera en la que lo hemos hecho. Creo que la manera en la que lo haces todavía dignifica más y te hace estar más contento. Lo hemos hecho jugando muy bien al fútbol y yo creo que el mérito es de los chavales. La represión es que el partido lo ha manejado el Eibar en tanto la que con la segunda parte. Son dos partidos diferentes, pero que el partido se desarrolla como el Eibar quería. Sí, sí. La verdad es que nos hemos puesto por delante. Creo que el primer tiempo ha sido muy bueno en cuanto a fútbol, en cuanto a llegadas. Y bueno, creo que hemos manejado el balón bien, con confianza. Y luego el segundo tiempo, pues teníamos que jugar diferente. Hemos metido tres pivotes por dentro, saliendo más al contraataque. Y así hemos hecho el segundo gol también. Bueno, creo que el partido ha tenido... Nosotros hemos jugado, digamos, de dos maneras diferentes. Cada tiempo como necesitábamos hacerlo y nos ha salido bien. La madresca, ayer ya decías, tenías gente que estaba de baja, tenías bajas importantes en el marco de la defensa y los que han salido han hecho bien. No, ya os decía ayer, tengo confianza ciega en estos chavales. Ciega, ciega. O sea, confío en ellos como si fuera su padre. Y no me importa cuando falta uno, siempre pienso que es una gran oportunidad para que juegue otro. Y bueno, así ha sido. Nos faltaban tres jugadores titulares de la defensa. Y luego, encima, hemos decidido meter a Aitor Arregui porque sabíamos que íbamos a tener el balón. Nos iban a dar el balón y creo que Aitor, pues en salida de balón, nos ayudaba mucho también. Y ya te digo, tengo, me hace también especial ilusión porque han jugado gente como Kijera, como Eneko, como gente que no solía jugar y que la verdad que tienen el cielo ganado, ¿no? Por cómo trabajan cada día y me alegro de haber ganado y sobre todo que hayas ido jugando estos jugadores que han jugado hoy. Gracias, señor presidente. Sí, pero no, pero bueno, hay que seguir. Esto es largo. Hemos tenido que correr mucho hoy para poder ganar al Depor. Tengo que hacer un esfuerzo. Los chavales están en el vestuario, están están rotos, están de todo lo que han corrido. Y bueno, esta es la línea. El tema es que tenemos todavía mucho por delante, seguir paso a paso, las sensaciones son buenas, pero marcarnos siempre el siguiente partido como objetivo, ahora mismo preparar bien el derbi y olvidarnos de euforias, porque cuando empecemos a pensar que somos mejor de lo que somos, pues empezaremos a tener problemas. Es un mérito que el Deporio ha hecho a pocas oportunidades. Sí, hemos defendido muy bien, la verdad. Tanto el primer tiempo más porque hemos tenido el balón y porque prácticamente las llegadas eran nuestras, ellos jugaban en repliegue intensivo y la segunda más porque también hemos defendido, hemos sabido defender cerrados bien y pues quitando creo que el gol no han generado oportunidades claras de gol. Y bueno, yo te digo que cada parte se ha jugado una cosa, pero creo que en las dos hemos sabido lo que teníamos que hacer en cada momento. Sí, sí. Podemos, desde yo creo que ya cuando llevábamos tres o cuatro jornadas teníamos un poco miedo de entrar en una categoría en la que la mayoría de los jugadores no habían jugado. Hoy los jugadores no, quitando Diego Rivas, arro algún partido, pero no, todos vienen de segunda B y no han jugado en segunda A. Teníamos miedo de cómo íbamos a aterrizar un poco en la categoría, pero ya vimos desde el principio que mejor o peor, pero podemos competir. Por lo menos estamos en los partidos vivos siempre y a esos los jugadores también eso se nota porque van cogiendo más confianza, ¿no? Y hoy sobre todo con balón hemos estado bastante precisos, bastante bien. Y eso que el campo tampoco estaba muy regular, pero creo que el primer tiempo hemos jugado un buen fútbol. Bueno, un año, pues, para el recuerdo, ¿no? Todavía falta el último partido ante el Alavés, pero no hemos terminado aquí el año de Ipulua, pues, bueno, más no se puede pedir. No, bueno, fue el ascenso y ahora ha sido un buen arranque de competición. La verdad que no se puede pedir más, pero todavía le tenemos que pedir más. Tenemos que acabar bien en Vitoria, disfrutar hoy y mañana este partido, porque ganarle al Depor, la verdad que los chavales tienen un mérito tremendo, pero luego ya hay que preparar el derbi. Pensar que hemos hecho algo sería empezar a perder ya el derbi desde mañana mismo. Y nada, tenemos que empezar a ganar el derbi desde mañana, venir, entrenar y seguir con nuestra rutina.